Vamos a regresar a la República Argentina, vamos a instalarnos en el Congreso de la Nación. Semana clave para la reforma del Código Procesal Penal. El jueves es la fecha, recuérdelo porque se votará entonces y podrá convertirse en ley. Recordemos que ya tiene media sanción. Así es, por lo cual el Ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que el nuevo Código Procesal Penal hará más eficiente la lucha contra el delito y en especial contra el crimen organizado. Gracias.